Que voy a hacer Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mi cambio Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Te muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mi cambio Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las pondría en tus manos si pudiera Te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Música Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Porque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Será fe que yo encontré una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Porque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Música Música Me quedaste como una simple amistad Con un despliegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco Me fui queriendo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Formaste parte de mi existir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo Todos nos sonreían Ilusionados prometimos Amor eterno Pero no soy feliz Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto Te lo he prometido? ¿Dónde estás? ¿De qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos Tu pobre olvidado Dime dónde estás Música Acordaste parte de mi existir Que tú era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos Un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más Quiero saber si murió el amor Por favor, dime dónde estás ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿De qué te has faltado? Me siento como el peor de los tontos Un pobre olvidado Dime dónde estás Dime dónde estás ¿Por qué te has faltado? ¿Por qué te has faltado tan pronto? 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 He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo que no me hagas sufrir más Que te cuida donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, de que no me hagas sufrir más De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré Le pediré al cielo que no me hagas sufrir más Que te cuide a una estrella que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré Le pediré ¡Fac colonias! 튼 一 Le pediré Porque no supe valorarte Cuando estuviste conmigo No demostré mi querer Ves, creí tener por siempre Tu amor, ternura y cariño Y sé que me equivoqué Pues no supe darte todo Cuanto tengo Y mostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarte de mis besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Música Tengo supe darte todo Cuanto tengo Cuanto tengo Y mostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarte de tus besos Y acariciar todo tu cuerpo Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Perdona todas mis locuras Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarte de tus besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Música ¡Gracias por ver el video! 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 Que mi intención es buena y no vale la pena que sufras más Déjame ser yo, el que llene tus sueños de amor Ser el dueño de tus caricias, brindarte alegría, no digas que no Déjame ser yo, el romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Ya no llores por favor, dale paso al amor Que cierres las puertas de tu alma, ni pierdas la calma por un error Déjame ser yo, el que llene tus sueños de amor Ser el dueño de tus caricias, brindarte alegría, no digas que no Déjame ser yo, el romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Déjame ser yo, el que llene tus sueños de amor Ser el dueño de tus caricias, brindarte alegría, no digas que no Déjame ser yo, el romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Déjame ser yo, el romántico que te hable de amor Ser el dueño de tus caricias, brindarte alegría, no digas que no Déjame ser yo, el romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Ya no pienso solo más que en ti En todas las cosas, estás tú No puedo seguir, ya nada me va Las horas se van, me vas a matar Si tú no estás conmigo, mi vida ya no es igual Como un cazador iré detrás de ti para conquistarte Te traigo en la mira con la paz de amarte Buscaré el momento, el lugar preciso, necesito verte otra vez Rezaré mi vida, sale tu guarida y déjate querer Quiero darte en el corazón, disparate ráfagas de amor Perseguirte hasta que salga el sol Colmarte de besos para enamorarte Y siempre estés junto a mí Ya no pienso solo más que en ti En todas las cosas, estás tú No puedo seguir, ya nada me va Las horas se van, me vas a matar Si tú no estás conmigo, mi vida ya no es igual Como un cazador iré detrás de ti para conquistarte Te traigo en la mira con la paz de amarte Buscaré el momento, el lugar preciso, necesito verte otra vez Rezaré mi vida, sale tu guarida y déjate querer Quiero darte en el corazón, disparate ráfagas de amor Perseguirte hasta que salga el sol Colmarte de besos para enamorarte Y siempre estés junto a mí Música Música Ayer tuve toda la ilusión De entrar en tu corazón Y en tu mente Viví varios años tras de ti Pero al fin cuéntame di Que no me quieres Gracias por haber cobijado mis sueños Gracias por tantos momentos tan bellos Que a tu lado un día pasé No me olvides, nunca llévame contigo Como tú quieras, como tu mejor amigo Pero siempre llévame Música Ayer tuve toda la ilusión Música Ayer tuve toda la ilusión Música No me olvides, nunca llévame contigo Como tú quieras, como tu mejor amigo Pero siempre llévame Música No me olvides, nunca llévame contigo Como tú quieras, como tu mejor amigo Pero siempre llévame 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 Música Me duele lo que me dijiste ayer Que no estabas segura de mi querer Que no me ofendiera y te entendiera el por qué Más que ofenderme me llego a sorprender Que es mucho el daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste, eso es Lo que hago es comprenderte porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte me muero por llegarte a tener No sé que es suficiente, no entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Y haz tuya toda mi vida, mi poesía, junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida, que no es mentira Cuando te hablo de amor Me duele lo que me dijiste ayer Que no estabas segura de mi querer Que no me ofendiera y te entendiera el por qué Más que ofenderme me llego a sorprender Que es mucho el daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste, eso es Lo que hago es mucho el daño que te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte me muero por llegarte a tener No sé que es suficiente, no entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Y haz tuya toda mi vida, mi poesía, junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida, que no es mentira Cuando te hablo de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya ves, ya ves Dejé que la vida siguiera su rumbo, ya ves Ya ves Me encontré un nuevo amor y de tus besos pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú quieres quédate aquí Pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil entiéndemelo Dejé que la vida siga su rumbo y busca otro amor Dejé que la vida siguiera su rumbo, ya ves Ya ves, me encontré un nuevo amor y de tus besos pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú quieres quédate aquí Pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil entiéndemelo Deja que la vida siga su rumbo y busca otro amor Busca otro amor Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil entiéndemelo Deja que la vida siga su rumbo y busca otro amor 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 Música Voy a pedirles a mis amigos que me acompañen una canción Quiero cantarle a los cuatro vientos a la que ha roto mi corazón Mientras me acoplo quiero que traigan tragos de vino, tragos de ron Música Bajo cesto la batería, el color noche y el acordeón Porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Música Me estuve lejos de mi rebaño y tardé un año para volver Y mis amigos que me acompañan dicen que ella me ha sido fiel Música Por eso canto con alegría la melodía del guararé Música Si no sales prietita linda de aquí de afuera Te cantaré porque quiero Cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Música Porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Música Yo recuerdo Esos tiempos cuando éramos felices Pero ahora han quedado cicatrices Porque no estás aquí solo Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré Por ti Solo esta vez Perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Pero entiéndeme Que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname A ti solo No me tires al olvido Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi corazón Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré Y aquí estaré Por ti Solo esta vez Perdóname 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 De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme Que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname 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 Solo esta vez Perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme Que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname Perdóname Siempre me pegaron Quise hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado porque al fin mi vida estoy enamorado Quise hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado porque al fin mi vida estoy enamorado Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado porque al fin mi vida estoy enamorado